Música Déjalo, que se caiga solo No, es que como lo metiste al refri, se pegó la azúcar Hola, bienvenidas a este canal Wiri Wiri con papas Y pues en esta ocasión comenzará el video mostrándoles que nos tocó ir con misioneros A preparar todo lo de la kermés del día de la virgen del Carmen Para quienes saben la fecha, sabrán que este video ya es muy muy viejito Pero bueno, Tony hizo los flanes, le quedaron súper súper únicos Y bueno, hice esto de comer Hay días que comemos muy saludable aquí en casa, toda la cosa Y ahorita van a ver por qué Salimos a llevar a las perrillas a caminar Este, al parque, no nos queda tan lejos Pero pues sí tenemos que caminar bastante Y las llevamos sobre todo para que descarguen la energía que traen Y pues aquí había llovido La Kira andaba arrastrándose por todo el lodo Entre el agua, los charcos La Coco, ella no Ella andaba nada más ahí caminando Llegando a casa, pues les tocó un baño a las dos Porque acabaron súper llenas de lodo Pero bueno, vean el siguiente clip Vean esta chulada El baby Vamos a esperar a que al baby le dé una mordida Y yo pedí jugo de naranja Y el baby una cojira Se me sacó lo de la boca Unos días después nos decidimos en ir a un balneario Que está como a una hora de donde vivimos Le llaman ahí Santa Rita Y pues aquí estamos desayunando Yo me encargué de llevar todo lo del desayuno Desayunamos sándwiches Porque pues es algo fácil de hacer Me llevé la hielerita que tengo Aquí ando con mi mamá dándole el tour Para que ella vea Todo lo que hay Porque pues nada más nos centramos en lo que es El área de niños Esta es la alberca techada Hay lockers para que guardes tus cosas Hay restaurantes Todo lo que necesites hay Hasta venden ropa para si quieres comprar Y poderte meter a las albercas Y así es como se llama Parque Acuático Santa Rita Es grandísimo Tiene un lago Tiene tirolesa Una pared como de piedra Para que puedas escalarla También tiene eso Tiene alberca de olas Tiene de ese tobogán Que te subes y como que te Como que te absorbe No sé cómo decirles Desde que te metes Y de repente ya estás en el agua Tiene varios toboganes Esta de ahí es la zona de niños Que les digo que nosotros Nos centramos pues Obviamente fuimos para que los niños disfrutaran Tienen así lugares techados Hay otras mesitas aparte Si no llevas mesa Y está lleno Te rentan mesas y sillas de plástico También Y pues yo aproveché Para llevarme este bordadito Que ustedes ya lo vieron En el otro canal Para iniciarlo Y tener ese pretexto Y pues ahí anda mi mamá Y mi hermana Cuidando a los niños Y ellos luego Luego se metieron Ahí andan Vean Y como era temprano Pues todavía no estaba encendido Este Esto de los chorros de agua De Para los niños Pero ellos aún así Se subieron Más que nada Los llevamos a ellos Y pues a mi familia Que conociera Yo Mi papá Tony Y yo ya conocíamos Habíamos ido Hace dos años Creo O un año Ya ni me acuerdo Nada más que pues Ya saben El tiempo El clima Nos tocó Que estuvo lloviendo Pero como el agua Ahí es termal Es calientita Pues no se siente Aquí estamos Este Probando estos melones Que Tony encontró En Walmart Así es él Cosas raras le gustan Comer cosas raras también Estos son melones Honestamente Yo no les tenía Como que mucha fe Pero igual no Me los llevé Para pues Probarlos todos juntos Este que está partiendo Sabe al melón verde Este Así tal cual Y el que es amarillito Sabe al melón Del otro Del rosita Estaban muy muy dulces Muy ricos Este Y pues si ahí Nos está dando a probar Yo la verdad es que Pues dije A ver a que sabe Porque también soy media piqui Para los sabores Pero al final de cuentas Supo rico Estaba muy muy bueno La siguiente en probar Fue mi mamá Este De repente le hacemos la broma Que tiene paladar fino Entonces ya cuando lo probó Hizo la cara como de Pues si Dije bueno Si le gustó Y ya nada más le dije a Tony Que lo picara Y lo pusiera en los baldecitos Que llevé Para pues comer todos Y Aquí ya Voy allá con los niños Esta parte de acá Les digo que está La alberca de olas Los tobojones más grandes Todo para Para los adultos Este Este El área de niños Este El área de niños está Cuidada Por los rescatistas Si ven una persona mayor Subiéndose aquí a los juegos Luego luego le hablan Para que se baje Este Porque pues es un área de niños Y ahí anda mi papá Porque los niños Todo ya está Todo ya está prendido Ya está funcionando La alberca de olas Este Todas las atracciones Que tienen Ya están funcionando Creo que también Hay gotcha Me dijo Tony Que antes en el lago Que tenían Había unas como barquitas Que te podía subir Este También te vendían Comida para los patos Y Pues creo que eso ya no está Porque si hay como un muelle Entonces Pues aquí andan Súper divertidos ellos A mi me encanta Ver su sonrisa Y ver como disfrutan Y conocen el mundo Así como yo lo conocí De niña ¿Tú también? Ay, ay, ay Olivito ¿Tú no te avientas de ahí? ¿No? ¿No? ¿A dónde vas? Mira ya tu mamá Ya se subió a la resbaladilla Mira ¿Hasta dónde vas? Oh, wow Oh, wow Serpiente Y bueno pues ahora Hacia el siguiente día Toca andar chachiando Como siempre Todos los trastes Que salieron Ahí estaba todavía La hielera Tenía que Lavar todo eso Me hice de desayunar ¿Por qué? Pues después me fui Fui a Con mi hermana A ver a mi Zaid Ensayar Banda de guerra Y mientras él ensayaba Pues yo me quedé Con Isaac Aquí jugando Después nos fuimos Al centro Teníamos varias cosas Que comprar Y pues como ya es costumbre Se suben este tipo De jueguitos Ahí andaban Muy contentos ellos Gastando energía Que de repente Les sobra Y ahí andaban Más bien nos mareamos Nosotros que Que ellos Y aquí pues esperando A que se Acabe El juego Para poder caminar Después de ahí Se compraron Una nieve Y después Volví al centro Con el Baby Baby Porque le gustó Este cuadro Que van a ver ahorita Que van a ver ahorita Gracias.